Alejandro Toledo, en directo para el RPP, presidente, ¿considera necesitar investigar al ex presidente Alejandro Toledo sobre la compra de la casa de su suegra? Lo que yo considero es que en la independencia de los poderes del Estado, y creo que esa pregunta le corresponde al presidente de la Corte Suprema. ¿Qué opinión sobre la polémica generada alrededor de la posible candidatura de la primera dama, su esposa, en adentro? Es una polémica que la están llevando, no nosotros, no nos preocupa en lo más mínimo a nosotros, y si ustedes están entretenidos en ese tema, los felicito, pero eso no afecta en nada nuestro trabajo como gobierno, y obviamente nosotros lo que estamos preocupados es en la política de cómo mantener el crecimiento económico, cómo desarrollar el Perú, y si algunos medios de prensa o algunos políticos que les sobra el tiempo lo dedican a eso, los felicito. A ver, primero, no es lo que existe, hay una ley con nombre propio que se hizo para vulnerar los derechos constitucionales de la señora Fujimori, eso es lo que hay. El mandatario ha culminado su diálogo con la prensa, y en estos momentos ya se dispone a abandonar. Las instalaciones del condominio de Ciudad Nueva, en Cantacayao, se toma unas fotografías con algunos también vecinos y propietarios, antes de abordar la movilidad que lo conducirá hasta Palacio de Gobierno, donde también cumplirá otra importante agenda. El mandatario ha destacado la importancia de la participación peruana en el CELAC, ha dicho que va a haber reuniones bilaterales que apuestan hacia el desarrollo y fomentar el crecimiento económico en la región. Y bien, nosotros con estas imágenes, el mandatario ya se dirige a Palacio de Gobierno, nosotros despedimos esta transmisión regresando a estudios para continuar con nuestra programación. Adelante, Julio y María Jesús. Bien, entonces, muchísimas gracias por esta información. Me quedo con una de las frases que dijo el presidente en su discurso. El nacionalismo es la construcción de la nación, recuperando el valor de la familia, porque sin familia no hay nación. La familia, la célula fundamental en la sociedad. Y mira, Julio, en relación a la familia me parece fundamental también algo. Se entregan casas, es sin duda el boom de la construcción, genera trabajo. Y arrancamos la sonrisa a mucha gente que tiene el espíritu de arriesgarse.